Una vez más, un proyecto más, un sueño más cumplido, les agradecemos a todos su presencia más que nada y el apoyo, aquí más o menos va a platicar lo que es el concepto del lugar que viene siendo el Elephant Ross, que es un concepto francés, somos la primera champañería Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este nuevo proyecto, como empresarios chihuahuenses estamos fomentando el empleo, estamos fomentando el gusto por la champaña en nuestro estado y pues muchas gracias por acompañarnos Los esperamos siempre con mucho cariño aquí Muchas gracias Este, el Elephant Ross es la primera champañería en Chihuahua, este, el nombre champañería viene porque es, tenemos todo tipo de champaña champañas, importadas, todas las marcas conocidas, vamos a importar champañas, de hecho hay muchas champañas que vamos a importar por primera vez en México, no únicamente en Chihuahua sino en México, este, vamos a tener champañas artesanales y también estamos apoyando mucho lo que es el vino, el vino local, este, estamos apoyando, digo, la marca de vino local, viñedas de aquí y estamos ahorita con el favoritos elaborando nuestro propio vino, que próximamente ya lo estaremos anunciando este, por lo pronto pues les agradecemos mucho por apoyarnos, este, la verdad es un lugar muy diferente, es único la idea viene un concepto de una mezcla entre varios lugares, en España, que fuimos viajando buscando un lugar, este, perfecto aquí para los chihuahuenses que la verdad el público chihuahuense, este, bueno el mercado chihuahuense, le gusta mucho lo que es la innovación, o sea las cosas nuevas este, entonces hicimos una mezcla de conceptos europeos con los gustos, este, locales y es lo que les presentamos un menú muy completo, elaborado a base de, este, platillos tipo gourmet europeo, pero con, este, los ingredientes nosotros, aunque nuestros platillos estén, algunos elaborados a base de champaña, tenemos unos costos muy accesibles o sea, estamos pensando, no tanto en el negocio, o sea, poder compartir con la gente, que puedan degustar este tipo de sabores entonces, digo, la verdad, lo que pueden venir aquí a conocer es champañas de todo tipo y lo padre es que pueden pedirlo copiado, no únicamente por la botella completa que eso en ningún lugar te lo pueden servir, en cualquier lugar tú pides una champaña y te tienen que vender la botella completa y te pueden vender lo que es la copa, este, lo que va a hacer nuestra cocina es, este, las tapas es lo que vengo a recomendarles, unas tapas riquísimas de salmón, de camarón, increíbles, salteados en champaña en pocas palabras que estamos quitándole el tabú a la champaña estamos quitándole el hecho de que nada más la gente que pueda pagar por la champaña pueda tomar champaña estamos poniendo la champaña al alcance de cualquier persona es nuestro objetivo dentro de este bar quiero que todo Chihuahua pruebe la champaña